Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo ye ye, rueda el balón siempre en vivo ye ye Y dale dale para este B, te sigo en todas partes por él Y dale 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 para este B, te sigo yo te aliento también Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos desde el barrio Villegas, en la localidad de San Justo, en el estadio Juan Antonio Arias, la casa de Liniers. Hasta aquí ha llegado Luján para este duelo de la fecha 9 del torneo clausura de la primera C, dos equipos que necesitan sumar el local porque hace cuatro partidos que no gana en esta condición Y el elenco de la Basílica porque si bien ha sumado en gran parte de los encuentros de este último tiempo de la mano del técnico Pablo López Cayó contra Midland y debe conseguir como visitante los puntos que necesita para ir afirmándose cada vez más en la zona del reducido Y por qué no también para soñar con pelear hasta el cierre este último semestre, esta segunda parte del 2022. Desde las 15.30 con arbitraje de Damián Rubino, rodará la pelota entre la topadora y el dujanero con los comentarios de Franco Capese. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ale, muy buenas tardes para todos. Un Luján que viene de dejar su invicto de 13 partidos en la última derrota contra Midland, necesita volver a ganar en condición visitante Que solamente lo hizo en esta temporada, dos partidos contra el argentino de Merlo y contra el porvenir. Le ha ido mejor en condición de local más que de visitante Hay cambio de esquema, hay cambio de nombres. Vuelve la línea de 5, que cuando defienda va a ser línea de 5 y cuando ataque Luján va a ser línea de 3 Vuelve David Sueldo y también otro que vuelve a los 11 titulares, Simón Martínez, los que salen son Gonzalo Coronel y Nahuel Peralta Luján y Liniers en el rectángulo de juego. ¿Quiénes acompañan a Rubino? El asistente número 1 es Fabio Ventura, asistente 2 Leandro Brites, cuarto árbitro Lucas Osuna Pitará Rubino. Ahora sí, ya están jugando la topadora y el dujanero Chacón la va entregando para Formichelli. A presionar irá Juan Martín. ¡Se cayó Formichelli! ¡Se la regaló! ¡Se viene el dujanero! Juan Martín para Parodi. Manso a las manos de Díaz Peirut. Martínez y Pérez, el amago. Ahora sí, la juega Gridel. ¡Cabezazo! A las manos de Baliñas. Exige Simón el que despeje Formichelli. Arriba Rodríguez Seger. La baja Méndez. ¡Chacón! La enganchó bien el 10. La bolea de Baliñas. Parodi. Parodi. La descarga es para Torres. Va el Mercedino. Mira el área. El centro de Torres. Va por el fondo. ¡Cabezazo! De Juan Martín. Le da Ignacio Díaz Peirut. Va a ir a buscar Méndez. ¡Atención! ¡Méndez! Llegó Méndez. No pudo Baliñas. ¡Bubier justo! ¡Rodríguez Seger! Lo tapó. Perfecto sueldo. Valió un gol. Todo valía. Palacio. Dimota. Se exige y llega. Dimota para que vaya Méndez. Palacio se liberó. Palacio llega al fondo. ¡De milagro! Se salvó Luján. La pelota para Dimota. Dimota y el envío al otro lado. Rodríguez Seger domina. Quiere López. Baliñas. Baliñas fue abajo. Víctima de infracción el arquero. Arranca el segundo tiempo. Hacia atrás Tocó Méndez. Cinco esperan. Para el rebote Pintos. Viene el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! Rodríguez Seger. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liniers! Lo hizo Julián Rodríguez Seger. Cabezazo del siete y a cobrar. En un minuto del complemento. El local uno. Luján cero. Lo hizo Julián Rodríguez Seger. Gran cabezazo. Después de un buen envío de Gridel para poner arriba del local. Gana la topadora. Liniers uno. Luján cero. Rodríguez Seger. Luján que entró dormido ya al minuto. La juegan rápido. Pasa el primer palo y el cabezazo contra el palo derecho de Balíneas. Pinguín. Pineda. Pérez. El Chino. Peralta. Gira Peralta. Escapó de Pintos y abrió bien para Torres. 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 ¡Peralta! ¡Gol! Gol de Luján. Nahuel Peralta. Entró el conector que faltaba. Tocó. Fue a buscar. Fulminó de zurda y a cobrar. Llega rápido el empate para el lujanero. Nahuel Peralta y un golazo. Para decir que en dos minutos ahora el partido está uno a uno. Lo que se guardaron en el primer tiempo ya lo están pagando en el arranque del complemento. Clave Peralta por dos. Primero para limpiar la jugada. Para habilitar a Torres. Y después para ir a buscar la devolución. Entró solo de primera. Un golazo. Para Luján que lo empata rápido. Pintos miraba al jugador lejano. Obvio que estaba Pérez ahí. Centro para Parodi. Cabezazo desviado. Dimota. Se mueve Méndez. Y va ahí a la espalda de Zúcar. Lo saca a pasear. Rodríguez Seger no pudo. Pero Piguín. Buena pelota para Peralta. Encuentra espacios ahí. Peralta. Torres. Torres y el centro para Parodi. La despejó. Peralta. Cerca. Cerca el remate del zurdo otra vez. Rodríguez Seger quiere el segundo. Lo marca Maxi Piguín. Sueldo tomándose en el primer palo. El envío pasadito. Chacón de zurda. Nahuel va a líneas. Juego de manos de Martín Zúcaro. Para Parodi. Que no puede. Pineda tampoco. Parodi. Pineda. ¡El chino! ¡Está! ¡Peralta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luján Nahuel Peralta! Los goles llegaron desde el banco. Buen remate del chino Pérez. Exigió al arquero. La pelota dio en el palo. Quedó muerta. Para que Peralta de derecha la empuje. Y diga Luján 2. Linierso 1. Otra vez apareció Peralta. Mucho mérito del chino Pérez. Clave también ese paso atrás. Para el remate del chino. Y Peralta lo único que tuvo que hacer es. Abajo del arco. Terminar de meterlo. Un buen momento para él. Gana el mirón. La tira larga y a correr. Lo persigue Iglesias. La descarga al medio. ¿Será de sueldo? No. Pone el cuerpo Rodríguez Seger. Toca cortito Gridel. Gridel cruza la divisoria Dimota. Va la topadora. Apertura con Méndez. Que se apagó un ratito. Y es una buena noticia para Luján. Gridel. Buena pelota para Palacio. Se lo perdió Liniers. Palacio por arriba. Gridel. No pudo Gridel. Juan Martín está Parodi. El tercero con Parodi. Y el arquero. Se viene Dimota. Rodrigo Dimota. Mateo Gridel. De derecha la mete Gridel para Méndez. Marcaba Torres. Remate. Otra vez se salvó Luján. Hubo un roce. Va Formigeli. La apertura con Salaberry. El centro de Salaberry. Cabezazo de López. Un despeje corto. Un rebote. Deba Liniers pagando. Pineda justo. Perota para Peralta. Es buena. ¡Peralta! Ahora sí le pegó. No mira su reloj. Rubino todavía. Ahora sí. Marca el cielo. No va más. Triunfo de Luján. En el barrio Villegas. El villano fue Peralta. Que entró y facturó por duplicado. Luján 2. Liniers 1. Al minuto del complemento. Julián Rodríguez Seger. De cabeza abrió la cuenta. Un minuto después lo empató Peralta con un golazo. Y a los 17 el propio 17. Nahuel Iván Peralta. Puso cifras definitivas. Luján 2. Liniers 1. Luján no dejó pasar la oportunidad. De volver a entreverarse en la lucha por el clausura. Debe seguir levantando en distintos aspectos para poder encarar la recta final del año con mucha expectativa. La tiene y la tiene porque hoy se llevó tres puntos que no se le podían escapar si es que quería estar ahí en el torneo clausura. Y también mantenerse en buena posición y expectante de cara al reducido. Cerramos nuestra tarea. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por estar ahí. Cierren un buen fin de semana con el fútbol. Nos reencontramos el próximo. Cuando vuelva a rodar la pelota. Gracias. 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 Gracias.